Las 10 de la mañana era el horario previsto para que dos de los gremios que reúnen a los pilotos lleven adelante este día de protesta contra la política aerocomercial del gobierno nacional. Van a hacer una conferencia de prensa en unos minutitos nada más, podés verlo, ya están aquí con las pancartas. Y después van a ir hacia el hall para hacer una panfleteada, para hacerles saber a los pasajeros su reclamo después de la polémica respecto de la lectura del comunicado dentro de los aviones en el momento del aterrizaje. Ustedes saben que han tomado la decisión los gremios de no continuar con esa medida. En las últimas horas Pablo Viró, que es el titular de APLA, decía que el objetivo está cumplido, que era visibilizar justamente el conflicto y van a terminar con eso, pero esto no implica que terminen las medidas como esta, la panfleteada que está prevista para el día de hoy y esta conferencia de prensa en la que van a hacer referencia a esto. Información importante, no afectaría en principio esto los vuelos que llegan y salen desde el aeroparque y desde el resto de los aeropuertos de la República Argentina. Había dudas respecto de esto, de qué era lo que podía pasar, porque se anunció que esta protesta se iba a hacer durante una asamblea y ustedes saben que cuando se plantean las asambleas a veces eso genera demoras en los vuelos, no habría en principio inconvenientes con los vuelos y en unos minutitos nada más entonces cuando terminen la conferencia de prensa van a ir hacia el hall central a llevar adelante esta panfleteada con la que van a hacer sentir su reclamo en contra de la política aerocomercial del gobierno. Martín, ¿y cómo está el hall central de Aeroparque? Que hay mucha gente, hay vuelos pendientes teniendo en cuenta que en general la mayoría de los vuelos al interior del país son a la mañana bien temprano. ¿Cómo está el panorama en cuanto a gente, a pasajeros allí en el hall central? Mirá Mario, hace un ratito nosotros estuvimos en el hall central viendo justamente esto, cómo estaba desarrollándose la situación ahí y es todo muy normal, todo muy tranquilo. Tengan en cuenta que nosotros estamos en el sector C del aeroparque. Para que tengan una referencia frente al estacionamiento descubierto. Aquí es donde van a llevar adelante la conferencia de prensa, pero estuvimos hasta hace cinco minutos nada más viendo cómo se desarrollaban las cosas en el hall del aeroparque y la verdad es que hasta allí está todo muy tranquilo. Allí ya está todo prácticamente preparado, a ver si podemos adelantar a alguno de los voceros para poder dialogar, bueno por el momento como podés ver. No van a hablar. Están solamente mostrando las pancartas, esperando, no, están esperando que lleguen todos porque la intención, Lore, es que una vez que terminen la conferencia de prensa esto empiece con una especie de marcha, por decirlo de alguna manera, con estos panfletos uniendo este sector del aeroparque, el sector C, con el sector donde están los mostradores, que ahora está todo prácticamente unificado. Entonces están esperando que se reúnan todos para poder hacer todo junto, todo en el mismo momento, tanto la conferencia de prensa como el inicio de la panfletada. Pero como te decía Mario, tu pregunta que me parece que es la que más estaba esperando la gente que está en su casa y que tiene que volar durante el día de hoy. En principio, o hasta hace tres minutos, estaba todo muy normal y supuestamente esta protesta no tendría que influir en los vuelos de la tarde. Claro. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos esperando entonces la conferencia de prensa. Está Adrián Ventura aquí con nosotros. Evidentemente hubo un recalculando por parte del gremio de los pilotos que ayer a la mañana desafiaron, por un lado, que iban a seguir con estos mensajes en el aire y a partir de todo lo que se conoció, Luis Brandoni mediante, y algunas quejas de pasajeros, hubo un replanteo por lo menos. Se estaban exponiendo a sanciones. Después había que discutir si el gobierno podía sostener esas sanciones o, como dice Viró, está dentro de su libertad de expresión. De todas maneras, a ver, de todas maneras, lo que hay es un replanteo, un cuestionamiento a la política de aeronavegación del gobierno, que es una política que pone en juego el modelo sindical de los gremios. Son gremios muy fuertes, muy vinculados al kirchnerismo, pero el gobierno con gremios por empresa, como en el caso de Flybondi, con líneas aéreas que están, LAN, que tienen que traer aviones de Chile y rematricularlos para poder llegar a Estados Unidos porque los aviones son obsoletos. Un acuerdo comercial con Estados Unidos para aumentar la frecuencia entre Estados Unidos y la Argentina. En definitiva, hay muchos planteos, más allá de, dice, ponen en riesgo nuestra fuente de trabajo. Sí, pero alrededor hay muchos planteos vinculados con el modelo sindical. Sí. Y por...